Hola, Isabel soy yo. Hola, ¿os gusta? Es un regalo para mi novio Vicente. Vicente es el más guapo de mi pueblo. El jueves es nuestro aniversario. Vicente es mi novio desde hace un año. ¿Sí? Hola. Hola. No, este no es Vicente. Es mi hermano Paco. Paco, mira, es un regalo para Vicente, por nuestro aniversario. ¿Te gusta? Sí, es muy bonita. Me gusta mucho. Regálame a mi otra. Papá, ¿te gusta? Es un regalo para Vicente. Sí, es muy bonita. ¿Y tú qué haces aquí? Nada. Ya lo veo. ¿Cuándo vas a Madrid? Mañana. Iré mañana. Mañana. Madrid. ¿Vas a ir a Madrid? Sí. Tengo que pedir información en la universidad. ¿Vas a ir a la universidad? No lo sé todavía. Vicente. Toma tu regalo. Feliz aniversario. Muchas gracias, Vicente. Vicente. Hola. 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 Me tengo que ir. Hasta luego. ¿Qué le pasa a Carmen? Nada. ¿Quieres tomar algo? Sí, una Coca-Cola. Eh, dos Coca-Colas, por favor. Oye, ¿por qué no vamos al lago mañana y hacemos una merienda? Mañana. Bien, bueno, de acuerdo. Ok, coge otra. A dos más. Papá, ¿me dejas el coche hoy? ¿Para qué? Para ir a Madrid. Vale. Para ir a la universidad. Gracias. ¿Quieres venir conmigo? No, no puedo. Me voy de merienda con Vicente. ¿Puedo ir yo? No, tú no. Eres demasiado pequeña. No lo soy. Cuando seas mayor. Entonces, ¿puedo ir a la merienda con vosotros? ¿Puedo ir a la merienda con vosotros? Eres demasiado pequeña. Por favor. Mi hermanita, ¿os la imagináis? ¿Puedo ir a la merienda con vosotros? ¿Puedo ir a la merienda? ¿Puedo ir a la merienda? Eres demasiado pequeña. ¿Puedo ir a la merienda con vosotros? Hola. Hola. Mira, Isabel, de verdad lo siento, pero no puedo ir al lago. ¿No? ¿Por qué no? Tengo algo que hacer con mi padre. ¿El qué? Algo importante. ¿Puedo ayudarte? No, gracias. De verdad, lo siento. ¿Qué le pasa a Vicente? Está muy raro. ¿Carmen y Vicente? No. No. Vicente. Vicente, ven aquí. Ven. Ven con Carmen. No. Carmen es mi mejor amiga. Somos amigas desde que éramos pequeñas. Paco, espera. Voy contigo. Pon la otra cara. Dime, ¿qué prefieres? ¿Ir al cine o de compras? ¿Y lo de la universidad? ¿Qué? Universidad. Es que solo tengo 19 años. Papá me pone nervioso. ¡Guau! ¡Me encanta esta! Mira. Casa Blanca, Agadir, Marraquet... ¿Qué te parece? Entonces, ¿te vas a ir de verdad? ¿Por qué no? Mira, puedo ir a Marruecos. O a la universidad. O buscar trabajo. ¿Tú qué querés? Eh... ¿Marruecos? Pues claro. ¿Qué pasa? Tengo que ir a ver a Isabel. Isabel, tú no la quieres. Tú me quieres a mí. ¿No me lo puedo creer? No me lo puedo creer. Mañana se lo pregunto. Vicente, ¿qué hacías en Madrid con Carmen? ¿Qué has dicho? Nada. Sí, has dicho que Vicente estaba en Madrid con Carmen. Duerme y cállate. Duérmete ya. ¿Te pasa algo? No. Estás muy callada. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy bien. Vicente. ¿Qué? Porque esto hace calor, ¿verdad? ¿Calor? No hace tanto calor. Paco. 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 ¿Qué? ¿Tú quieres esto? Sí, claro que lo quiero. ¿Estás pensando en hacer algún viaje? No, no. Es para un amigo. Además, no me gusta que toques mis cosas. Estaba limpiando tu habitación. Porque tú nunca lo haces. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a Marruecos? No. ¿Por qué no? Es una buena idea. Hay que ver el mundo cuando uno es joven. ¿No le animes? Que no me voy a ningún sitio. Pues a mí me gustaría ir a Marruecos. ¿Por qué no puedo preguntárselo? Vicente, ¿qué hacías en Madrid con Carmen? Vicente, ¿qué hacías en Madrid con Carmen? Isabel, Carmen me gusta más que tú. Quizás no quiero saber la verdad. No. Se lo tengo que preguntar. Isabel. Quiero hablar con vosotros. Con los dos. ¿Con los dos? Sí. ¿Pero sobre qué? Ayer os vi en Madrid. Vicente, ¿qué hacías en Madrid con Carmen? Lo he hecho. Estaba comprando un regalo para mi madre. Y yo le estaba ayudando. Sí. ¿Un regalo para tu madre? Sí, para su cumpleaños. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre? Hoy. Me voy, ¿eh? Yo también me tengo que ir. ¿Un regalo para el cumpleaños de su madre? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pienso yo? Aquí trabaja la madre de Vicente. Hola, Isabel. Hola, doña Manuela. Buscas a Vicente. ¿No está aquí? No. Quiero... comprar esto. No. Esto no. Esto. Vale. Son 350 pesetas. 350. Feliz cumpleaños, doña Manuela. Feliz cumpleaños. Sí. Hoy es su cumpleaños, ¿no? Mi cumpleaños hoy. Mi cumpleaños es en noviembre. Ah, bueno. Pues feliz cumpleaños en noviembre. Adiós. ¿Mentiroso? Es un mentiroso. Yo odio a los mentirosos. ¿Algún día se arrepentirá? Tú, Vicente Fernández, eres un mentiroso. Y yo odio a los mentirosos. Hola. Hola. Y ahora papá ha empezado con... Paco, ¿te vas a Marruecos? ¿Y tú? ¿Qué le has dicho? He dicho que no. ¿Les has mentido? Eres un mentiroso. Bueno, no tanto. Sí lo eres. Como todos los chicos. Mentiroso. ¿Todos los chicos son mentirosos? ¿Vicente también? Vicente es el mayor mentiroso de todos. ¿Por qué? Me ha dicho que hoy es el cumpleaños de su madre. Y no es verdad. ¿Por qué te ha dicho eso? No lo sé. Creo que tiene otra novia. Entonces debe ser tonto. No hay otra tan simpática como tú. Le odio. Toma. ¿Para ti? No. Sí, para ti. No puedo. Por favor. Te gusta, ¿no? Sí, me gusta mucho. Entonces, cógela. ¿Estás segura? Sí. Vale, gracias. Bueno, que te lo pases bien en el cole. Hasta luego. Hasta ahora. Vale. Oye, ahí está. Sí. Isabel. Tú eres un mentiroso. El cumpleaños de tu madre es en noviembre. Sí, ya. Lo sé. Lo siento. Quería darte una sorpresa. ¿Qué? Es nuestro aniversario. O Vicente. Carmen me ayudó a comprarlo. Tú le ayudaste. Sí. Por eso fuimos los dos a Madrid. ¿Te gustan? Son preciosos. Oh, no. Espera aquí. No te vayas. Espera aquí. Paco. ¿Qué pasa? Lo siento. Toma. Esto es para ti. Feliz aniversario. Hay mentiras. Y mentiras. Y mentiras. Isabel. Isabel. not... Es fresco. Es fresco. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video